Vecinos y amigos que siguen la página de Coco de Colón de la Independencia Pues hoy nos dimos a la tarea de ubicar a los abuelitos Entonces para mejor referencia, esta es la Escuela Rubén Villarán Paul Aquí estamos en la primera avenida Esta se ubica en la entrada a la independencia Viniendo de la terminal, si lo quieren ver, va La terminal vieja Ya, o la entrada del anfiteatro, como se llama Y Nacifa ahora, va Entonces, les comento para que ustedes se ubiquen, como vamos Esta es la primera avenida, estaba para abajo Sale Cabal a las Amandas Entonces ahorita nos vamos a ubicar Y vamos buscando los salones Entonces ahí estamos, tenemos aquí a A nuestra colaboradora Daniela Mazarego, es que es mi nuera Y ya nos está colaborando ahorita con manejar En lo que yo voy grabando Para que se ubiquen ustedes y puedan Para que se ubiquen ustedes y puedan Dar una mejor ubicación de ellos Pasamos la iglesia a Príncipe de Paz Pasamos la iglesia a Príncipe de Paz Templo de Príncipe de Paz Sí, vamos a entrar por donde entramos de primer lugar. Aquí hay un residencial, un bello jardín. Y ya casi llegamos a allá. Ya casi llegamos a donde está el salón jardín Mazateco. Los vamos a meter en medio de los dos salones ahorita. Para que ustedes tengan mejor referencia. Y si no, pueden continuar a la siguiente cuadra. Pueden continuar a la siguiente cuadra. Allá por donde viene el carro celeste. Ahí pueden agarrar también para abajo. O sea, pueden meter por acá. Yo voy a ver moto. Para mí es más fácil que entrar aquí. En carro si se quieren ustedes. Pueden venir ustedes y ya agarran para abajo. Esta va a ser la ubicación de los señores, de los abuelitos. Que a uno de ellos fue el que atropellaron. Entonces yo les digo. Es la dirección para aquellos que quieran venir. Y quieran colaborar con ellos. Esta es la ubicación de la casa de ellos. Para que ustedes empiecen a tomar nota. Y empiecen a ver ustedes por donde se podrán venir. Esta es la ubicación. Ustedes podrán darse cuenta. Pueden entrar también por la otra calle. Por donde viene ahorita. Un tuc tuc que va pasando por ahí. Si ustedes lo logran visualizar. Ahí en esa cuadra se pueden venir. Agarran para abajo. Entran al lado izquierdo. Y cabal aquí. Ubican ustedes el espacio. Aquí viven ellos. Aquí viven ellos. Los señores. No he averiguado muy bien. Pero. Pues ahorita vamos a platicar con ellos. Si esto es de ellos. Si es rentado. O el gran solo posada. Ahorita vamos a averiguar. Vamos a averiguar ahorita. Qué tanto. Qué tanto es lo que. Qué tanto es lo que se hace. Aquí entramos ahorita. Con los señores. Aquí a la casa de ellos. Esta es la casa. Donde viven ellos. Por eso decidí hacer el en vivo. Para que ustedes. No se pierdan. Pues si puedan. Poder. Ver acá. Buenas. Buen provecho. Gracias. Está desayunando. O un taquito. Buenas. Perdón. Y hay que. Deberíamos a interrumpir un poquito. Va. Gracias. Muy amable. Quisiera primero conocer. Cuáles son sus nombres. Y. Hay personas interesadas. Que por medio de la página. Se han contactado conmigo. Y. Quieren ellos. Eh. Colaborar con ustedes. Miren. Miro nombre. Este es este. Ajá. Martín. Ajá. Gómez. Pérez. Don Martín. Gómez Pérez. Sí. Ok. Mucho gusto. Don Martín. Mi nombre es Francisco Folgar. Mi nombre es Francisco Folgar. Yo soy el presidente de acá de Colonia La Independencia. De Cocode. Ya, ya, ya. Ok. Y usted mamita. ¿Cuál es su nombre? Rafael. Doña Rafaela. Sí. Ah bueno. Vale. Pues fíjese. Don. 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 Don Martín. Que hay mucha gente interesada. En querer colaborar con ustedes. Ajá. Entonces. Ellos lo que quieren era ubicar su casa. Ahorita. Perdón. Hice un en vivo. Y. Para allá ubicar su casa. Entonces ya lo logramos hacer. Ahora. Pues usted me dirá. Si en qué considera usted que los pueden ayudar. Si necesita algo más. Qué sé yo. Qué necesitan ustedes. Es que vinieron dos. Ya. Sí. Nos dijeron que nos van a ayudar. Ah bueno. Ahí venimos. Si no venimos hoy. Venimos. Hasta mañana mejor dijo. Ah bueno. Esa es. Es lo que dijeron. Sí. Ok. Aquí donde ustedes viven es propio. O solo les dieron posada. Ah. Aquí estamos pagando. Limpio. Limpio. Yo. 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 Por pagar. Yo limpio el terreno. Ah bueno. El sitio. Pero. Esa es. Sí pues. Ah bueno. Pero. Solo la familia de él. Están aquí. Ah ya. Pero ellos les dieron posada a ustedes. Solo por mantener limpio el terreno. Sí. Por eso no. Donde están. Sí pues. Por lo pronto estoy pagando. Porque así me dejó dicho. Ah bueno. Él. El Merrill Rain. Sí. Usted como que me estuviera pagando. Pero como esté limpio. No tengo pena yo. Ah ya. Mi terreno se mantiene limpio. Ah bueno. Ahí le dije yo. Es eso. Ahora. Me comentaban que a ustedes se habían accidentado. O los habían accidentado. ¿Qué pasó ahí? Nunca los tiró. Solo a él. Solo a mí. Ay Dios. Y qué pasó con el. De color. El carro. Ah celeste era el carro. Sí. De color. Así está. Así está. Así está más. Arrestar. Así está más. De ancho el carro. Sí. Ah ya. Sí. El carro era largo. Era largo. Sí. Ah. No. Y no vieron ustedes quiénes fueron los. Nadie los miró. Nadie vio quién. Esa fue dos. Arreda. Dos. Miren pues. Enfrente. Donde yo. No sé si lo grabaron. Ajá. Había unos chontes. Adelante. Ya. Ahí está en el camino. Aparece que son chontes. O no sé. O personas. Ya. Estaban parados. Civiles. Sí. Me dieron. Creo yo. Cuando me aventó. El. Güepuerques. Pero mire. Bendito sea Dios. No tiene mayor cosa. Pues gracias a Dios. Ya está saliendo de eso. Ya. Bendito sea Dios. Ya. Entonces. Hay mucha gente que está involucrada. Que quieren colaborar con ustedes. Qué necesitan. Qué necesitan ustedes por el momento. O qué. Qué es lo que a ustedes más les urge. Qué. El que tiene gran voluntad. El. Mi. El que tiene deseo. Ajá. Con todo corazón. Que nos ayude pues. Ah bueno. Esa es la forma. Ya. Que en otra palabra. No se pueda. En esa palabra. Sí. Ajá. Que lo que nazca en su corazón. Que le quieran venir a regalar. Que nazca. Eso. El corazón de ellos. Que tienen voluntad. Ya los ven. Ok. Ah bueno. Que no estamos pidiendo. Que queremos este. Que queremos el otro. Sí. Nosotros. Ustedes también. Sí. Gracias. Sí. Esa es la verdad. Ok. Y únicamente. Y muy agradecido. Que usted nos venga. A visitarnos. Mejor dicho. Exacto. Ajá. Para estar uno más tranquilo. Eso. Uno solito aquí. Todo. Hecho leño. Ajá. Me siento uno aburrido. Triste va. Sí. Ajá. No pero ustedes también son parte de Colonia Independencia. Y eso es bueno. O sea. Yo ya tengo rato de vivir aquí. Años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Yo? ¿Sí? Yo soy nacido en el año 1942. Fua. O sea. Que tiene. ¿Qué? 82 años. Me han dicho a mí. Sí. Me imaginas. Sí. Yo ya tengo rato. Yo trabajé con el señor. Usted conoce Chepe Mesa. Ajá. Con el trabajador. Con el trabajador. Ajá. Con el trabajador. Con el trabajador. Me he ido. A trabajar. Y de allá me vengo. A dormir aquí. Ajá. ¿Sí? Sí pues. Sí. Pero en todo ese momento. Yo no la he conocido yo. Así es. Yo salgo temprano. Como yo. Me toco ordeñar. Sí pues. Me voy temprano. Sí a las 4 de la mañana se va. Sí pues. Ajá. A las 4 y cuarto. Ya voy llegando yo allá. Entonces ya. Me pongo a trabajar. Sí pues. El patrón también. Ayuda para ordeñar las vacas. O. O. Esa es su. Condición de él. Es su condición de él. Como él es el dueño. Que va. Ahora ya el hijo. Ajá. El que. Un moreno. Un gordo. Que anda por ahí. Se llama. Chonopo. 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 Ajá. Me dijo. Pero. Diez que sale. Está. Caldilla. Ajá. Le dije yo. Mira mi hijo. Le dije yo. Mi hijo te digo. Ajá. Yo estoy. Ajá. Ajá. Estilla. Son de los diez que sale. Que somos dólares. Que van. Dólares. Ahora. Un muchachas. Aquí diez. Muchachas. Ahora conozco los patujones que vienen por aquí. Ajá. Aquí viven. Sí. No es señor. Muchachas. Por aquí viven. Ya lo sé yo. Ah. Te lo viste. No. No he visto yo. Pero voy a ver eso. Controles porque a usted le toca. Sí. Voy a ver eso. Los dones que yo le digo. No está bien. Está bien. Está bien. Porque como uno no puede estar en todos lados. Ah no. Ajá. Sí. Sí cabrón. Sí cabrón. Sí cabrón. Bueno entonces. Lo que la gente quiera regalar. Lo que la gente quiera donar para ustedes. Es bienvenido. Sí. Es ahí. Ok. Porque si uno se pone. En boca. Queremos este. Te queremos. Sí. Exacto. No les alcanza. Exacto. Lo que ellos. Tengan voluntad. Bienvenido. Bienvenido. Bendito Dios. Exacto. Todos se los dejamos en las manos a él. Para que él decida que nos. Sí. Gracias. Ahí estamos. Entonces solo voy a hacer una. Baja. Gracias don. Don Martín. Voy a hacer una toma a su. A su casita aquí. Para que. De repente quieren colaborar con otra cosa. ¿Verdad? ¿Me da permiso? ¿Dónde? Gracias. Gracias don Martín. No. Va. Pónganse aquí. Ok. Voy para adentro. Va. Así es como viven ellos amigos y vecinos. Si ustedes quieren seguir colaborando pues. Esta es. La parte donde. Donde ellos. Descansan. Donde ellos. Duermen. ¿Cuántos años tienen ustedes de. De. Casados. Unidos. ¿Cuántos años llevan ustedes? Ah. Ya tenemos rato. Si. Pero no me recuerda la fecha. Uno de esos. Cuarenta. Cincuenta años. Más. Cincuenta. Tenemos. Cincuenta años. Si. Ok. Bueno. Porque primero estuvimos así unidos. Ajá. Y como. Unas hermanas del príncipe de paz aquí. Y nos vinieron. Ajá. Que ahí estaba vivo. Dejó. Mi papá suegro. Ajá. Papá de ella. Ajá. Y entonces. Él nos dijo. Como ya persona grande. Ajá. Y la mamá. Ajá. Hay ustedes. La mamá. Si se animan. Van. Ajá. Yo porque. Ya de noche me cuesta caminar. Dicía mi suegro. Ajá. Si papá le digo yo. ¿Por qué? Porque. Porque si ustedes se animan. Anímense. Ajá. Porque ustedes van a ir a. A orar a Dios. Digo. Ahí no hay nada. Digo. Y así nos fuimos con mi esposa. Como a los ocho días. Que ya estaban metidos en la iglesia. Las hermanas dijeron. No. Los vamos a casar. Ajá. Porque esa es la voluntad. Nosotros queremos. Ya que ellos están viniendo aquí. Casémonos. Ellos nos casaron. Qué bueno. Juan. Gracias a Dios. Sí. Qué bueno. En aquel entonces. El suegro era papá de uno. El papá de uno. Así es va. Sí. Y la mamá de él. Era su mamá. Sí. Así va. Así es. Suegra mamá. Pero ahora. En los tiempos de ahora. Ya no hay nada de eso. No. Ya no. Ya no están también. Ya no están con Dios. Sí. Pero no. Le digo. Ahora. Nacieron mal. Está con Dios. Va. Por eso le digo. Pero ahora. En los tiempos de ahora. Ya no. Se respeta eso. Que ustedes tenían antes. Pues esa. Esa. Ese respeto. Que le mantenían. Al papá. De la esposa de uno. Ah. Ajá. Ahora. Ah. Como le dé la gana. Ah. Exacto. Perdón. No. Y por eso. Ahorita que usted está tocando eso. Pues es un buen punto va. Para que todos los que nos estén viendo. Que tengan una. Pues tengan a su esposa. Que. Que sepan pues. Que el papá también tiene un. Un respeto. El papá de ella. Ah. Sí. Entonces. Uno como yerno. Ajá. Como me decía el defunto. Mi papá. Ajá. Hijo. Vas a respetar a tu suegra. Ajá. Así es. En vez de yo. Ajá. Había un papá. Le digo yo. Ajá. Había. Entonces. Cuando. Nos conocemos con ella. Y. Más de él. Me dijo. Vuelta. Quieres juntar con ella. Sí. Juntate para mí. Juntate para mí. Juntate. Ella ahí está. Juntate para mí. Juntate para mí. Ajá. Yo lo que yo voy. A base tuya. Me dijo. Porque vos trabajas. Ajá. Un yerno que trabaja. Me gusta. Dijo. Pero un yerno que solo para arriba y para abajo. Eso no. Me dijo. Sí pues. Que Dios me perdón. Dijo el perdió. No. Ni yo tampoco. Papá le dije. Ajá. Yo lo respeto con mi papá. Le decía. Ajá. Trabajaba con Chimpe Mesa. Ah. Bueno. Hasta él. Se aplicaba el santo señor. Sí pues. Había bastante confianza y comunicación. Y ante todo el respeto que ustedes manejaban. Ajá. Ajá. Claro. Porque así es. Sí. Así tiene que ser. Porque antes de que me casara yo. Yo vi un par. Ajá. Nacimos juntos. Pero. A un desprecio por el pobre sueldo. Sí pues. Bueno. Si usted quiere. Está con nosotros. No. Alárgase. Ajá. Qué pecado usted. Sí. Exacto. Pecado. Yo no. Eso es lo que yo digo. Ese es el amor verdadero. Ah. Ah. Sí. Ese es el amor que dura ya. 50 años. Imagínese. Se dice fácil pero. Ese día a día que viven ustedes es. Fua. Felicidades. Ah. Sí. Felicidades porque. Pues ahí los matrimonios lo más que duran son como. Tres, cuatro, cinco años y de ahí. Cada quien por su lado ya los niños huérfanos. Empiezan ya los problemas de mareros y todas esas cuestiones. ¿Va? Por los mismos padres que no tienen buena química. ¿Va? Porque no se guardan el respeto que se tiene que. Se tiene que guardar. Yo no hablo mal. Ajá. Nosotros tenemos hijos. Ajá. Que están. Que están. Que están. Que están. Que están. Que están. Que están manteniendo su mujer. Sí. Pero ellos, bendito sea Dios, están trabajando, trabajan, es mis patrojos. Ah, bueno. Ya tenemos nietos También los nietos ya trabajan Sí, pues Qué alegría para uno Sí, pero no los ayudan ellos a ustedes No Es que no están cerca Están lejísimos Pero sí saben ustedes de ellos Que sí están bien Ah, sí, ya vinieron dos Ah, bueno Ah, qué alegre Uno me dejó Comprado un sombrero Ajá La mujer Un corte lo traen A sus mamás Sí, pues Como que es mamá Sí, pues Ahí está Qué bueno Esa es La voluntad de ellos Que quieren también Exacto Sí, porque no los obliga Van a esa obligación Ah, no Yo no Mucha gente dice Porque usted quiere Tiene que ir Pide Me da pena Exacto Los hijos Tienen la parte De decir Porque hay partes Donde dice Mira viejo Tene Vieja Tene Esa es La palabra Que hay ahorita Ya En el tiempo que yo Que fuimos No Ahí está Lo enero Una hembra Anda Ya tenemos Una nieta Ya Muchachones Ya trabaja Ya también Sí, pues Gracias a Dios Lo bueno Que todos sanos Eso es lo que De repente Vamos a estar en contacto Siempre Cualquier cosa Que me digan En la página Que me digan Yo voy a estar pendiente Con ustedes Y voy a estar Los viniendo a molestar Oye Está bien Para confolgar Para que no se les olvide Cualquier cosa Estoy aquí pendiente Y si no me encuentran Una cuadra Arriba de la escuela Ahí vivo yo De la Rubén Via Gran Paul Una cuadra arriba En vivo yo Ya, ya, ya Por cualquier cosa Cualquier necesidad Que tengan Ustedes solo Ubíquenme allá Y yo miro Que hago Para ayudarlos Oye Va Entonces ahí estamos Pues Buen provechito Que sigan Que sigan Descansando Ahí estamos Siempre pendientes Si me vienen Si me buscan Yo Vengo a A molestarlos Siempre Oye Va Gracias Pues muy amable Gracias Muy amable Pues así es Amigos Ahí estamos Esta es la Muy amable Gracias Que Dios me la bendiga Muy amable Gracias Esto es Así es como Ellos viven Vecinos y amigos Aquí está La casa Por fuera En la casita De ellos Como ustedes Pudieron enterarse Pues ellos Eh Viven Entre este Terreno Que El pago de ellos Es mantenerlo Haciado Pero así como Ahorita que él Está Malo No No puede Hacerle El servicio Al terreno Entonces ellos Se meten por acá Para salir Por el lado De los salones Si ellos quisieran Salir por el lado Que va Valga la redundancia El 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 anuncio Al antojito Sauri Pueden salir de ahí Que ese mismo Donde venían Ser recto A cabal Donde está la calle Principal Ya para Para abajo Para salir cabal Donde está Este Residenciales No hay No hay residenciales Es colonia La cañada Entonces Ustedes Pueden apreciar Aquí estamos Mira aquí estamos Cabal En el campo De la feria Este es el campo De la feria Ese es todo El terreno Del campo De la feria Entonces ellos Están cabal Ubicados Al fondo Esta les voy a hacer Otra Otra toma Acá Para que ustedes Vean Ahí Específicamente Ahí puede entrar Uno Y hace un Dos o tres Vueltecitas Ahí ya uno Llega a la casa Donde están ellos Por eso es que La gente no los Ubica rápido Porque Están un poquito Complicados Y anoche Estuve texteando Ahí con Con una amiga Que quiere colaborar Con ellos Varios Me han estado Pidiendo esto Que se hiciera Este en vivo Para que se pudiera Ver este Donde vivían Ellos Ubicarlos Prácticamente Entonces pues Ahí está Vecinos y amigos Que quieran colaborar Ellos ahí viven Y ya saben Cualquier cosa Pues también La página está A la orden De ustedes Como Coco Estamos ahí Siempre presentes En lo que se pueda dar Gracias por acompañarnos Que Tengan un buen día Estamos siempre pendientes Gracias por seguir la página Gracias por ver el video